Todo, 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 eh Para, para, para La consola no fuma, ¿no? ¿No fuma la consola? Está tomando gilada la consola Marca y vamos, vale Para mandar el calor Para mandar el calor Porque yo soy de seco Baila a cumplir con mis amigos Con una garra llena de héroe Parecida a la que tenemos Rkerda a cumplir con mis amigos Pues la papa donce a la que tenemos Baila a cumplir con mis amigos Ya lalessly Kommentare Baila a cumplir con mis amigos ¡Vale! Baila a cumplir con mis amigos ¡Vale! Alguien solamente a un poco Alguienfacho ¡Vale! 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 Para matar el calor, para matar el calor, con mis hombres celos. Baila cumbia con mis amigos, con una barra llena de vino, parece a la que tiene voz. Para todos los caretas, a cantar y toda la receta, en la calle del pulmón. Baila cumbia levantando las manos, es que no conmigo a meterlo en el palo, que acaba de alboros como yo. Baila cumbia levantando las manos, es que no conmigo a meterlo en el palo, que acaba de alboros como yo. Por eso, mano, mano, mano en arriba, porque el que no hace falta estar en el palo. Baila cumbia levantando las manos, es que no conmigo a meterlo en el palo, que acaba de alboros como yo. Baila cumbia levantando las manos, es que no conmigo a meterlo en el palo. ¡Ayúdeno, abrazo! ¡URRENA PAUSO prójante!